Hay una mezcla ahí de timidez y de flojera, entonces siempre aparezco en la foto del grupo o en un extremo o por ahí atrás. Yo llegué a Chile con mi familia en el año 39, oyendo el nazismo, dos semanas antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial. Llegamos a Chile por una casualidad, porque fue el primer país que nos dio visa. La primera experiencia era en un largometraje de Nahum Kamarenko, que se llamaba Tres Miradas a la Calle. Empecé barriendo la oficina, después dio una máquina, después fui ayudante a dirección, después de montaje y finalmente terminé cortando el negativo. Así que de alguna manera aprendí el ciclo completo. El cine que había antes de largometraje como que no tenía una vinculación real con lo que estaba pasando en el país. Y bueno, nosotros reaccionábamos contra eso. Pedro Rocha es que él formaba parte del Departamento de Cine Experimental. Un día se me ocurrió hacer una película y él me prestó la cámara, nosotros sin tener nada en ese momento. Vimos llegar a un equipo completo, técnico. Lo que recuerdo de él es una especie de apertura. Hay gente que se movían entre la locura y la irresponsabilidad nacional, que es nuestro producto nacional bruto. Yo fui una especie de goma durante la filmación. Estuve en toda la filmación. Lo que generalmente no se recomienda para el montajista. Había unas escenas al principio, por lo que recuerdo, en que utilizando mi cámara, que ya no funcionaba, aparezco ahí como periodista reportero. Junio de 1973, al no poder destituir constitucionalmente al presidente Allende, la estrategia del gobierno norteamericano y la oposición chilena pasa a ser la estrategia del golpe de Estado. Cuando vino el golpe, yo finalmente salí a la Argentina. Ahí me contactó Patricio sobre la posibilidad de que yo montara, trabajara con él en el montaje de la película. Todo esto se había filmado siguiendo los acontecimientos. Sin embargo, los acontecimientos mismos tenían su estructura dramática. Con un final más dramático aún, aunque no es el que nosotros hubiéramos querido. Bueno, el 11 de septiembre empezamos a oír en radio que venía el bombardeo a la mañana. Y cuando salimos de formación profesional, yo salí con la cámara. Cuando se puso el bombardeo, yo me asomé a una ventana de un baño que daba para atrás, desde lo cual tenía la visión perfecta de los aviones que se aproximaban. Ese material lo juntamos con los impactos en el frontis de la moneda que filmaron los alemanes. Y entonces, bueno, parecía que filmaba un continuidad perfecta. Si tenían los aviones, corte al impacto en la moneda. Una foto recorre el mundo, de alguna manera es un resumen de cómo la idea revolucionaria es acogida en muchas partes del mundo. Hay muchas cosas que quisiera decir, de todos nuestros esfuerzos, nuestros afanes. Che hoy es siempre, es el discurso a la juventud. Más allá del Che, se configura unas recomendaciones a cómo debe ser un joven, que me parece válido siempre. Pedro lo conocí en el año 83, en plena dictadura, cuando nadie sabía quién era quién ni qué lo hacían los otros y nadie preguntaba qué hacíamos. Lo que encontramos con Pedro es que teníamos puntos de vista muy parecidos. Trabajando en montaje y todo, uno puede manipular mucho las imágenes. Pedro no las manipula, sino que las desarrolla. Él siempre va a ser una cosa de mucha rigurosidad en el sentido de que lo que tú estás viendo es como es. Se me va a ver en la posibilidad de empezar a montar algunos programas de Al Sur del Mundo, en Francisco Lleda. Para mí fue una etapa muy grata. Empecé a trabajar con Pedro Chasquel en 1984. 25 años de privilegio, de compartir su lucidez documental, de aprender del rigor en la representación de los protagonistas. Y en los últimos años, su entusiasmo, su generosidad para formar documentalistas jóvenes. Uno de los documentales que más siento yo es la minga de la vieja iglesia ateí. Que es una minga espectacular, sin precedentes, en que en vez de trasladar una casa, se trata de trasladar una iglesia. Tuve el privilegio de compartir con Pedro Chasquel la creación de la carrera de cine documental de la Universidad de Chile, el posgrado en cine documental. Ese compromiso magnífico que ha tenido hasta hoy. Realmente es grato hacer clases. Los muchachos, más allá de seguir la instrucción o los conocimientos, aprendan justamente a pensar por su cuenta. Creo que esa preocupación por el detalle fue fundamental en el aprendizaje del cine. De trabajar fotograma a fotograma, observar cada detalle del encuadre. Siempre está preocupada de sacar lo mejor de ti, cuando aquí es como lo mejor que tengan. Yo era estudiante eterno y sigo siéndolo. Y él era un cineasta eterno. Yo creo que el Pedro se comprometió con la gente. No podría hacer el Pedro un documental sobre bikinis, por ejemplo, o hacer un documental sobre moda. Pero sí al Pedro lo vas a poder ver con niños que tienen mala educación, lo puedes ver con el hambre, lo puedes ver con los desaparecidos, lo puedes ver con las injusticias, en temas sociales. Yo creo que con tu perseverancia has hecho la obra más larga del cine chileno. No hay otro Chasquel en Chile. Son razones notables, imprescindibles, para que él reciba el premio Pedro de la Siena a la trayectoria cinematográfica. Finalmente el documental es una búsqueda de la verdad. Y para acercarse a eso, pues hace falta realmente una gran honestidad. Tanto con el tema como con uno mismo. ¡Gracias!